Bueno, quiero saludar a Marta Susana Milani, que es una artista plástica cordobesa de primera línea, y ayer no lo pudimos hacer por toda esta desgracia. Bueno, es la artista cordobesa que nos acompaña con su obra. La verdad que está muy linda. La obra se llama 41 o 4102, de Susana Milani, con técnica mixta. La obra estuvo expuesta el año pasado en la Galería Whitcomb de Buenos Aires. Esta misma obra. Y bueno, obviamente nos acompaña aquí y nos pone un color muy, pero muy especial. Así que muchas gracias a Marta Susana Milani, que es la artista plástica cordobesa, que con su obra nos va a acompañar unos cuantos días aquí en nuestro programa. Bueno, 10 de la mañana con un minuto en la República Argentina.